Al menos media docena de negocios y restaurantes mexicanos en Nueva York cerraron sus puertas para unirse al paro de labores convocado para demostrar la importancia que tienen los inmigrantes para la economía de Estados Unidos. El paro tuvo como objetivo demostrar al presidente Donald Trump que sin los aportes de los inmigrantes, el país se paraliza. Varios negocios en el barrio de Harlem del Este, el más importante enclave de la comunidad mexicana en Manhattan, cerraron sus puertas, aunque muchos otros decidieron laborar y continuar como otros días. Creo que es bueno hacerle saber a este gobierno que este país es de inmigrantes y dependiendo del estatus legal que tengan todos, todos estamos contribuyendo a este país y cada contribución de cada persona, de cada ciudadano es muy, muy importante para esta nación. Con información e imágenes de Mauricio Guerrero, corresponsal en Nueva York, Notimex.